Música Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Son muchas las veces que en esta mesa hemos abordado ese intenso debate social que desde hace algún tiempo se viene produciendo en Canarias. La necesidad de transformar nuestro modelo económico, social, ambiental, teniendo en cuenta que, sobre todo, el actual modelo en los últimos años ha empezado a mostrar síntomas de agotamiento. Tenemos cifras de récord turísticas, a pesar incluso de poder haber superado esta terrible pandemia, y sin embargo, seguimos ostentando de las peores cifras de pobreza del país. Ante esta situación, evidentemente, se ha abierto ese debate necesario de esa transformación, y no solo en la sociedad canaria, también en otros lugares con circunstancias similares como pueden ser las Islas Baleares. A principios del pasado mes de septiembre, un grupo, un colectivo de más de 30 especialistas en desarrollo sostenible, presentó ante el Gobierno de Canarias una iniciativa, una propuesta para poner en marcha una alianza público-privada que se encargue, con fondos europeos, de liderar esa transformación económica, social y ambiental en las Islas Canarias. Nosotros queremos hablar con una de las personas que forma parte de este grupo y que encabeza esta iniciativa, que, insisto, ya desde el pasado mes de septiembre está sobre la mesa del Gobierno de Canarias. Hoy nos acompaña la arquitecta superior y urbanista sostenible, Aliana Rodríguez Alonso. Aliana, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes. La verdad que, bueno, son asuntos, insisto, de los que hemos tratado muchísimas veces en esta mesa, pero a mí me gustaría que nos contases un poco en qué consiste esta alianza, esta propuesta que han elevado ustedes ya ante el Gobierno de Canarias. Bueno, esta propuesta consiste, por siglas, es una APPT, que aunque no son unas siglas habituales, pero corresponden a lo que has dicho, a una alianza público-privada transformadora, además, digamos, de forma extendida, extractora, transformadora, regenerativa, que está basada sobre una metodología de desarrollo, o sea, la temática sobre la que se sustenta la especialización en desarrollo territorial sostenible, y lo que pretende es una alianza macro, una alianza a escala territorial para toda la sociedad canaria en todos sus niveles y sectores. Es decir, hablamos de, realmente, los especialistas en desarrollo sostenible, seamos que pertenezcamos al sector privado, al sector profesional liberal o a la administración o del sector que seamos, no importa, todos los que trabajamos de forma especializada en sostenibilidad sabemos que respondemos a las temáticas que plantearon Naciones Unidas en el 2015, que fue cuando se hizo el Pacto Mundial y, por tanto, la temática más se la conocemos todos. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, o sea, que son 17, se le llama la llave maestra, y es alianzas para lograr objetivos. Es decir, para poder agendar para el año 2030, en la década de cambio, que todos tenemos la tarea sobre la mesa, la tiene a nivel mundial, la tiene Europa, la tiene nuestro país, la tiene, por supuesto, Canarias, con la agenda 2030 Canarias, el famoso pin de colorines que todo el mundo piensa que es un partido o algo así, esos objetivos se enlazan con el objetivo 17, que es el ODS 17, alianzas para alcanzar objetivos. Por tanto, Responde está trazado o diseñado a partir de esa temática existente, pero dentro de un marco de excepcionalidad y alta innovación, como fue a raíz de la pandemia, los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia. Es decir, es aplicar toda la temática a un marco y a una convocatoria que surge, como todos sabemos, a través del parón de 2020. Por tanto, hay un objetivo que está marcado, trazado, digamos, a nivel global, a nivel mundial, a nivel europeo, que lógicamente afecta también a nuestro país. Por tanto, entiendo, Aliana, que el diagnóstico está hecho, es decir, hay que cambiar el modelo actual. Correcto, totalmente. O sea, los diagnósticos, tanto a nivel global como a nivel local, están prácticamente testados a la perfección y además totalmente verificados, debatidos por todo tipo de profesionales especialistas. O sea, tienen un método casi blockchain a nivel de planeta, ¿vale?, para verificar los datos científicos, los datos de población, de estado de las democracias, los temas de pobreza, todos los temas, digamos, globales sobre los límites biofísicos del planeta, que son los que no puede sostener un modelo ilimitado en el uso de recursos, y unos mínimos críticos sociales, que se supone que si el modelo que tuviéramos fuera bueno, no tuviera errores, no tendríamos los problemas sistémicos profundos que tenemos. Por tanto, cualquier persona de cualquier lugar del mundo, creo que si le pregunta si las cosas cree que van bien o tienen un futuro bueno que le espera, pues creo que la respuesta no hay que, o sea, no hay que pensar mucho para saber cómo están las cosas. Por tanto, es más que empírica la respuesta. Entonces, están luego los diagnósticos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, o estando en Canarias, me refiero, si nos centramos en nuestro territorio, los diagnósticos, por ejemplo, aquí ya tenemos agenda 20-30 de Canarias, que eso es fabuloso, pero tenemos también, por ejemplo, siempre hemos tenido el CES, el Consejo Económico Social. Entonces, los informes que además se tienen en cuenta para hacer los planes turísticos, los planes de empleo, los planes de sanidad, los planes territoriales, los planes de industria, todo siempre se basa en datos verificados por profesionales y que además provienen, lógicamente están legitimados por el sector público, por la institución. En Canarias, sin duda, bueno, cada territorio tiene sus singularidades, pero las de Canarias, territorio archipelágico que además se encuentra limitado, altamente protegida gran parte de su suelo, hemos visto esos síntomas que yo decía al principio de un agotamiento del actual modelo. Ustedes comparten que el modelo actual está agotado en Canarias y que necesita esa transformación. Sí, sí, totalmente. De hecho, en el caso de Canarias, cuando se habla de transformar el modelo, si me permites, se refiere al capitalismo, es decir, el modelo global económico que es el que conocemos, bueno, en los países en los que opera el neoliberalismo del siglo XX y XXI, ese modelo es el modelo al que nos estamos refiriendo, que ha creado un modelo socioeconómico. O sea, la sociedad somos el resultado de un modelo que se creó hace siglos y que digamos que no se ha cambiado, que no se han corregido los errores, que no se ha modificado. A eso se refiere a transformar el modelo. Luego ya se entra a los modelos turísticos, los modelos sociales, los modelos... Pero cuando se habla de sostenibilidad y transforma el modelo, se refiere siempre al equilibrio de tres cosas. Eso, no sé si puedo... Sí, sí, lo puedes explicar, por supuesto. Gracias. Es que esto es súper importante para los especialistas, o sea, para todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad hace muchos años, esto es fundamental. Es como aclarar qué es la sostenibilidad porque no se puede malutilizar en un momento tan complicado cuando es la solución a tantísimas cosas. Es una palabra que se utiliza, no sé si se abusa de ella, pero la verdad es que prácticamente la tenemos hasta en la sopa, se puede decir así, vamos. Eso es bueno si se usara bien y si trajera consecuencias, o sea, si se usa constantemente y se desgasta, pero no se usa, no se implementa, no se ejecuta bien, pues pierde, se diluye la capacidad que tiene. Esto es súper preocupante, pero muchísimo peor es si se hace lo que se llama el greenwashing, o sea, si se utiliza para fingir que eres sostenible a nivel de, bueno, en muchísimos sectores, lugares. Entonces, mal usarla o utilizarla sin la potencia que contiene, cuando ahora mismo es como si hubiera, pues eso, una pandemia, bueno, justo no debiera mejor usar esto, pero es como los especialistas, como sabes que algo tiene que usarse y es la solución, no podemos minimizar la importancia que tiene, pero también debe usarse. ¿Y qué es la sostenibilidad? Porque al final de tanto usarse probablemente muy pocas veces incluso se explica, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad o cómo la entienden ustedes? ¿Cómo se debería entender? Sí, la sostenibilidad, hay un esquema que lo suele explicar muy bien, yo siempre soy como de dibujar con todo y estoy casi como si te lo dibujara aquí. Son siempre como tres círculos, todo el mundo lo habrá visto, son como siempre se utilizan como tres círculos que se unen y que tienen un punto de equilibrio. O sea, la sostenibilidad tiene que ver con equilibrio, con balance, es decir, que esas tres cosas estén equilibradas, que no pese una sobre la otra, que una daña a la otra, entonces esas tres cosas son lo que determina un hábitat sano. O sea, en este caso, pues la parte de los urbanistas, o sea, me refiero a las personas que se encargan de proteger el lugar y cómo habitamos, que es lo que se llama el desarrollo, es hay un territorio, viven, contado lo más didáctico que puedo, hay un territorio, viven personas y se desarrollan en ella. Hay tres cosas, un territorio, el territorio es dentro siempre de un planeta, que hay unos ecosistemas vivos, o sea, hay unos flujos y luego está el local, aunque vivamos en una isla ahora mismo, pues en Tenerife, tenemos el territorio de Tenerife, pero está afectado por flujos oceánicos, por atmósfera, todos sabemos cómo funciona el planeta, pero es el territorio y el territorio tiene recursos. Entonces, la economía, bueno, las personas que viven en ella, la economía realmente es la gestión de recursos, es cómo gestionamos los recursos que tenemos, qué recursos creamos a partir de recursos. Entonces, el desarrollo o el modelo de desarrollo es qué decidimos los seres humanos para vivir en ese territorio. Y esas tres cosas, por ejemplo, en este caso, el modelo capitalista, pues atiende, porque era necesario cuando se creó, pues atiende a la producción, al capital, al PIB, hay que producir, porque era necesario desarrollarse, fue muy necesario, gracias a él tenemos infinitas cosas que tenemos y somos, pero claro, como todo hay que, no puede estar con un software antiguo, sin revisar, sin corregir errores. Entonces, sostenibilidad es, si ese modelo se ha desequilibrado y estamos, o sea, en qué sociedad nos hemos convertido, o sea, la sociedad puede tener un tipo de problemas, por ejemplo, una es el individuo, el individuo dice, pues ocurren muchos problemas, pero cuando a muchas personas le ocurren muchos problemas muy complejos, eso se llama sistémico, el problema es del sistema, del modelo. Me gusta eso, Aliana, el sistema se ha desequilibrado, el modelo se ha desequilibrado. Correcto, eso significa esto, que esos tres círculos, el económico está por encima de todo, porque tenemos una economía que se llama, que se trazó ilimitada, es, crece todo lo que puedas, o sea, todo se basa en crecimiento, nada en la naturaleza crece, nosotros crecemos y llegamos a las nubes, las cosas crecen hasta un punto de equilibrio y luego se desarrollan. Pero ¿y cómo se equilibra? ¿Cómo se vuelve a equilibrar? Teniendo en cuenta que al final hay mucho miedo a los cambios, generalmente vivimos como en una economía de confort o en un modelo de confort, si se puede decir así, porque estamos acostumbrados a él, que evidentemente tiene muchos fallos que son fáciles de testar, pero al final también hay miedo al cambio, a que vayamos a peor, o sea, ¿cómo se puede equilibrar de manera que no vayamos a peor? Bueno, ahora mismo no solamente es cómo lo equilibramos, sino qué tiempo tenemos. ¿Y qué tiempo tenemos? Bueno, en 1970, estamos hablando de 50 años, se escribió el primer libro de los límites de los recursos terrestres, el primero, que fue cuando Naciones Unidas empezó a avisar a todos los continentes, chicos, que se nos va de las manos, ¿sabes? Que hay un límite, que hay una cantidad de contaminación atmosférica que podemos aguantar, de lo que hacemos a lo que soltamos, o el agua, o de energía, o somos muchos, o consumimos muchos, o no lo hacemos de una forma que luego regeneramos lo que usamos, o sea, hablamos de que cogemos, 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 soltamos, pero no entramos en el ciclo, o sea, como en una comprensión del planeta en el que vivimos. No es el medio ambiente por un lado, la economía con otra, entonces, uno de los grandísimos problemas del modelo capitalista es que ya se sabe, porque ya todo esto está escrito, es que además se sabe ya todo, todas las, digamos, como los trucos, se le llama la falacia del capitalismo, o sea, los errores de base que en su momento se sabían, porque se decidieron a puerta cerrada, pero nunca se quisieron contar. Entonces, por ejemplo, se da por hecho, todos lo hemos asimilado para entender el modelo, pues yo qué sé, pues que la desigualdad, por ejemplo, es necesaria, no hablamos de una desigualdad sana, normal, de que todo el mundo tenga una libertad de desarrollo, es una oda a la libertad, crece todo lo que puedas, vive todo lo que puedas, pero también te convierte en individuos, o sea, por ejemplo, no entiende el concepto de sociedad al capitalismo, no entiende que la familia, por ejemplo, sea un núcleo económico, o sea, que aporte a la economía. La economía es algo y es lo que ahora lo domina todo, y hasta el ser humano se ha convertido en algo que se mueve como si fuera, digo yo siempre, como un hámster en una rueda, corre, 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 para mover el PIB, y está ahí dándose contra esto, y no ve más. Es como cuando decimos que hemos normalizado la pobreza, tenemos unas cifras de un 38% de exclusión social. De hecho, ahora mismo, el modelo crea pobreza, no crea riqueza, pero a nadie le cuesta asimilarlo, porque de hecho hay libros, hay un escritor, creo que es Fisher, que fue un británico, que él explicaba en su libro también, como por ejemplo el capitalismo a la sociedad te deja como un poco como bloqueada, como que no eres capaz de pensar que puedes salir de ella, a veces es como el tabaco, que hay cosas que es que lo necesitas, no puedes vivir sin ello, pero no ves, por ejemplo, que hay que medir el bienestar de la sociedad, o la libertad de pensamiento, o lo que los sociólogos, los psicólogos sociales, los especialistas en salud, saben que tiene que ocurrir, pero nada importa, cuando entra el capitalismo a raza con todo, estamos solo al PIB, y entonces, por ejemplo, esto a las Naciones Unidas, el seguir los pactos mundiales sobre objetivos de desarrollo y sostenible, unas cosas primero que hizo es, lo del PIB, lo del PIB, es anacrónico, y dices, bueno, ¿y esto cómo lo va a entender la bolsa, o los fondos internacionales? No, no, ellos ya están en ello, ellos lo llaman, por ejemplo, más, conseguir una economía desligada de recursos, cada uno lo va como adaptando a su manera, pero a nivel global, vamos, está aceptado y se sabe muchas cosas, pero hay que traer también esa información y hacerla como local, y que cada uno empiece a entender, ya, y yo con todo esto que hago, ¿no? Y, claro, pero volviendo otra vez a la pregunta anterior, es decir, ¿cómo lo equilibramos? O sea, en Canarias, en concreto, ¿qué herramientas tenemos, qué posibilidades tenemos de girar, digamos, el modelo? Todas. Es que lo fascinante es que ya tenemos todo, o sea, tenemos los datos, tenemos los diagnósticos, tenemos los planes, tenemos los programas, tenemos los fondos, o sea, tenemos estructura institucional, tenemos estructura de tejido, pero ahora hay que encontrar la manera de que toda la sociedad se le clarifique qué tiene que hacer cada uno y cómo, o sea, es como una especie de reto conjunto a nivel de sociedad, y ese reto sí que no ha existido nunca, ese es nuevo, nunca la sociedad ha tenido que, bueno, sí que ha tenido que hacerlo, por ejemplo, me refiero a momentos muy duros, pasados distintos a esto, pero nunca ha tenido como que unirse o consensuar o debatir cómo va a hacer ese equilibrio, porque primero tiene que estar correctamente informada, correctamente formada y, sobre todo, concienciada de entender al menos que es que tiene que pasar algo distinto, o sea, comprender, o sea, si hay personas que están cómodas o que han encontrado más por su trabajo, o sea, que es totalmente legítimo y están bien, pero dicen, y a mí, o sea, la sociedad se entiende como totalmente fragmentada, yo estoy aquí, estoy a salvo, esto vas a ver qué le ha pasado, esto pasa, pero el concepto de sociedad no existe, no se vive como tal, entonces hay que entender que la sociedad tiene, o sea, que ante el reto que tenemos salimos adelante como sociedad, nadie va a salir adelante como individuo, aunque piense, no sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando bien y yo entiendo que al final ese es el objetivo de la alianza, o sea, integrar a los diferentes colectivos sociales desde la parte privada, con en este caso la estructura que tiene, la infraestructura que tiene la parte pública y llegar a un consenso de cómo tenemos que cambiar el modelo. Pero claro, por ejemplo, en tu caso, Aliana, que eres especialista en urbanismo sostenible, en Canarias hay algo que se dice mucho, es decir, o incluso fijándonos en Baleares, donde también se ha presentado esta iniciativa, hemos visto que se ha aprobado una ley turística que plantea algo que cuesta mucho entender, que es el decrecer. ¿Se puede decrecer en Canarias y cómo se puede decrecer urbanísticamente en un territorio como el Canario? Bueno, el tema, una pequeña matiz, si me permites, las competencias, por ejemplo, que yo entiendo como urbanista o como arquitecta, incluso en versión sostenible regenerativa, o sea, para mí es una parte muy parcial, cualquier profesión para mí en este planteamiento es parcial. O sea, siempre que hablamos de sostenible hablamos como la visión de todas las profesiones, a todas las edades, comprendiéndolo, o sea, cuando llaman holístico, no sé si sabes lo que es la palabra, es primero que comprenderlo integral, integrado y en movimiento, porque es una cosa que es viva, que lo que lo has intentado entender ya se ha movido. Entonces, el turismo como sector productivo, o cualquier otro, por ejemplo, o sea, cualquier sector que no comprende los límites de su desarrollo y no comprueba que crea prosperidad sostenible y bienestar social, si nosotros tenemos un modelo que el resultado es un 39% que tiene Canarias de pobreza extrema, el modelo no crea riqueza, el modelo crea pobreza. Y si el modelo se basa en un uso de territorio que es un derecho, digamos, de la población residente, o sea, si el turismo no cuida al conjunto de la población residente, no tiene conciencia, o sea, es como algo que no se está tomando conciencia de lo que está ocurriendo. No es de crecer o no, es igual que si vas muy rápido por una carretera, pues tienes que saber dónde tienes que ser prudente y dónde no. No es de crecer, hay que saber cuándo es acelerar, cuándo no, hay que saber dónde hay que estar en cada momento. Es un tema casi de sensatez. Llegan a Canarias 15 millones de turistas, y yo insisto en el turismo porque al final es nuestro motor económico, lógicamente, hablando de ese PIB del que a ustedes no les gusta hablar, pero al final es un indicador que nos demuestra la importancia o la dependencia que tienen entre algunos sectores económicos, como puede ser el turismo. No digo que no les gusta hablar del PIB, sino que ustedes consideran, o las teorías que van en este sentido, que no es el indicador adecuado para entender el desarrollo de una sociedad. Pero, insisto, tenemos 15 millones de turistas. Evidentemente, hay muchas personas que plantean y muchos colectivos que 15 millones es una cantidad insostenible para un territorio limitado como Canarias. ¿Cómo podemos hacer? Yo entiendo muy bien la teoría, entiendo muy bien los diagnósticos, pero me falta entender propuestas concretas. O sea, concretamente, ¿qué se puede hacer en Canarias para darle la vuelta a ese modelo? Y pensando, por ejemplo, en el sector turístico, ¿qué podemos hacer? Y si podemos sobrevivir con menos cantidad de turistas, de manera que nuestra economía no solo se mantenga, sino que incluso mejore esas cifras de pobreza. Perfecto. Es decir, es que la contestación sobre una parte concreta, la PPT no es solamente la alianza. Permite solo aclarar una cosa. Contiene un programa macro de transformación a escala territorial para todos los sectores de la sociedad, en todas las edades, niveles de escala social. Hablamos de un programa macro de 10 años. O sea, es la alianza para entender un programa que tiene unos requisitos. O sea, el cómo está, está totalmente definido en un programa enorme y que además es haciendo las cosas de otra manera, cumpliendo todos los requisitos. Me refiero a europeos, nacionales, regionales, pero el qué está en un programa. O sea, es un programa muy grande. Desde dónde se va a empezar a pensar la planificación y cómo se decide, es muy importante esto, tiene que hacerse de forma integradora y participada. O sea, no se puede decidir, no lo pueden decidir ni siquiera los mejores especialistas a puerta cerrada sobre la sociedad. Tienen que explicar a la sociedad a toda ella de forma clara todos los datos que existen, qué opciones existen y tiene la sociedad que decidirlo. Hay que facilitar lo que se llama un fortalecimiento democrático. O sea, no es que se va a decidir, es que vamos a mostrar, entre todos, vamos a mostrar todo lo que ya se sabe y además se tienen que crear sistemas, se van a crear sistemas de información correcta. O sea, van a ocurrir muchas cosas, pero no son parecidas a las que ocurren hasta ahora. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el turismo? Por ejemplo, si me preguntas mi opinión personal, porque en este caso llevaría un proceso de verificación, de integración de profesiones, de elegir a las personas con más... Bueno, que tenga también unos importantes requisitos humanos de integridad, de sentido común. O sea, no solo al especialista, al ser humano que está detrás, pero personalmente, por supuesto. Es que tú piensas que el turismo, al fin y al cabo, es una especie de máquina voraz, de maquinaria, en el que no se... Es que no se... O sea, se pueden medir infinitas cosas. Tenemos datos de todo y cada vez más. Entonces, lo primero que hay que calcular son los límites territoriales. Hay que comprender qué territorio tenemos y qué límites tiene. Oye, pues en esta etapa tenemos, primero, lo principal. O sea, a la población residente tiene que saber los niveles de desgaste que produce, una población residente de qué tipo, qué pasa con el tema del agua, con el alimento. O sea, hay que garantizar, lo primero, las condiciones de vida óptimas para una población residente. Y luego ver esa población flotante, pues oye, pues empezará... Es que hay millones de fórmulas, hay muchísimas para... Hay tantos datos y tantas ideas y tantas soluciones que además ya funcionan en muchísimos lugares, que al final es encontrar esa solución a medida para el lugar y que la decida, en este caso, la población canaria. O sea, una de las grandes cosas que tienen que pasar y que esto es la base es que tiene que pasar algo distinto. O sea, la población, la sociedad canaria tiene que tener la posibilidad de decidir, siendo consciente, qué modelo quiere. O sea, un traje a medida siempre lo llamamos. Entonces, turismo de crecer es lo que... O sea, al resto es qué turismo queremos que exista cuando exista, sepan qué posibilidades, qué opciones hay, como un abanico de posibilidades, pero como escenarios. Entonces, mira, si se hace de esta manera, hay que hacer esto, hay que entender entre causa y efecto lo que ocurre. Entonces, hay que elegir, al final elegirá toda la sociedad, el tipo o las correcciones o el modelo turístico sostenible que genera riqueza, que permite el cálculo, o sea, que controla los límites territoriales, que sabe lo que ocurre a partir de esa acción y que la utiliza a su favor, o sea, como una riqueza. Entonces, hay que saber qué tipo de turismo crea riqueza, crea prosperidad y cuál la resta. Hay empresas que extraen riqueza y empresas que crean riqueza. Entonces, es que la economía se diseña. La economía se diseña. La verdad es que en Canarias la economía ha estado diseñada prácticamente por las mismas personas durante muchos años. Y lo digo porque, al final, cuando hablamos del sector turístico, hablamos de lo que en Canarias podíamos incluso tildar de un auténtico lobby que maneja incluso decisiones que se toman. Yo recuerdo cómo en el Parlamento de Canarias, cuando se iba a aprobar una ley de directrices para Canarias, estaban los principales empresarios de la construcción, que están muy vinculados directamente con el sector turístico, con el sector hotelero, influyendo directamente, físicamente, incluso en el Parlamento de Canarias, en esa decisión. O sea, esto siempre ha sido así en esta tierra. Da la sensación de que aquí no somos capaces de romper esa barrera. Entonces, claro, ¿cómo se puede romper esa barrera? Yo entiendo que ustedes lo plantean a través de esta alianza, pero ¿cómo, Alianza? Sí, pero es que me refiero, esa alianza va a suponer muchas cosas, porque el programa metodológico tiene unos requisitos muy importantes. O sea, lo importante, creo que lo mejor diseñado que tiene, y han sido muchos años, es cómo logramos una sociedad sana. Y ahí hablamos de que lo más importante que hemos construido, los seres humanos, es la democracia. O sea, es fortalecer la democracia. Nuestro país ya ha entrado en democracia eficiente. O sea, hablamos de que tenemos que tener... O sea, claro, si no comprende y no tiene conciencia de sociedad, no sabe unirse y fortalecerse y pedir lo que quiere. Entonces, tampoco sabes, tiene un auto... Es como la expresión, no tiene un autoconocimiento, no cuida y vive en sí misma y no sabe pedir ni conseguir lo que tiene. O sea, si lo llevas al pequeño, a un ser humano, uno sabe cuándo alguien se cuida, cuándo sabe lo que quiere, cuándo tiene confianza en sí mismo para lograrlo, pues eso lo tiene que lograr la sociedad. Entonces, unas cosas principales que intenta eso, y una de ellas es que no permites abusos, que al final y al cabo hay que entender también, aunque a veces es difícil, pero hay que recordar que lo que ocurre en el sector público, en la parte institucional, en la parte fija, en la plantilla funcionarial, y lo que ocurre en las legislaturas cada cuatro años, que son las reglas del juego de la democracia, al final va a ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si pasa constantemente, la sociedad tiene que preguntarse qué tenemos que empezar a hacer, cómo se va a hacer... Pero hacen falta gobiernos valientes y administraciones valientes. Y sociedades valientes. O sea, es el reflejo de la sociedad. Hay que dejar de pensar hacia afuera y decir, vale, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo tomamos conciencia de si tenemos el lugar, los recursos, la institución, la capacidad? Lo tenemos todo. Hablamos de sociedades fuertes para tener democracias fuertes y todo mejora entonces. Mejoran, o sea, tienen que estar todos los colores políticos, deben estar, cuanta más polora haya mejor, vamos, con libertad absoluta de... Es que eso es lo bueno de la democracia, que tenga el máximo desarrollo para que sea un juego, pero que sea de calidad. Entonces, para eso, pues hay que saber cuándo toca hacer limpiezas profundas. Yo a veces lo llamo, hay que pasarle el escaner a todo. Tenemos datos y herramientas para todo. Y cuando hay ciertas cosas que hay que hacer, es como a veces las reformas de las casas, ¿vale? A veces son unas reformas más fáciles, a veces toca mentalizar a las personas de qué tipo de reforma es, y no es lo mismo una reforma donde tienes algún cimiento que se está pudriendo una armadura y que tienes que levantar incluso el edificio e intervenir, que algo sencillo, que solo hay que darle un toque, abrir un poco más de luz aquí, un poco de luz allá, aislar térmicamente... Son reformas distintas. Entonces, las reformas estructurales son por problemas sistémicos. Y Canarias es una región que eso nunca lo ha hecho y que otras ya lo han hecho. Tiene que hacerlo. Hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Problemas sistémicos en Canarias son muchos. Ustedes ya han dado un paso al frente y han presentado esta propuesta al Gobierno de Canarias. ¿Han recibido respuesta? Bueno, este lunes nos vamos a reunir con David Padrón, con la Agenda 2030, en principio, y con Valbuena. O sea, ¿les han escuchado, por lo menos? Este lunes estamos deseando sentarnos para ver cómo han sentido la propuesta, cómo empezamos a hablar de ello, como especialistas de desarrollo sostenible de las entidades públicas y privadas, y con muchas ganas de ese momento. En Baleares, creo, si no me equivoco, que ya también han recibido respuesta y se está caminando incluso en este proyecto. Sí, sí, sí. Además, es muy interesante. Yo vivo en los dos archipiélagos y por eso la verdad que es fascinante tener la suerte de... Soy isleña, aunque no haya nacido en ninguno, pero como isleña de los archipiélagos es un privilegio caminar con personas tan increíbles y cómo caminar de forma distinta, porque son idiosincrasias distintas. Es una metodología igual, porque se hizo para transformar el modelo y en su aplicación es muy interesante cómo está caminando. Y, claro, también lo que uno aprende. Entonces, por ejemplo, en Baleares tienen mucha conciencia, por la historia geoterritorial que tiene y demás. Ellos sí tienen, por ejemplo, muy interiorizada la fortaleza social. Entonces, tienen entidades sociales agrupadas de forma natural y de forma natural siempre debaten. Los mejores especialistas locales siempre están reunidos, hacen muchas propuestas, están constantemente en diálogo con la administración pública y esto me parece absolutamente imprescindible. Y, de hecho, queremos ayudar a que esto empiece a construirse de esta manera. Entonces, allí se ha hecho un trabajo muy profundo con muchas entidades sociales y vulnerables del tercer sector, que al final son el sensor de dónde no está funcionando, que también son tremendas. Allí tienen problemas graves de modelo de otra manera distinta. Y, entonces, allí ha funcionado eso. Con entidades, entonces, claro, ellos ya tenían un bagaje enorme, tienen un bagaje enorme de propuestas. Ellos conocen a... ¿Sabes? Y saben exactamente todas las dolencias de la sociedad y del territorio y de los ecosistemas. Entonces, claro, la verdad que es fascinante. Entonces, acompañarles y nos hemos integrado. Están integrando las propuestas dentro del programa Macro y estamos viendo cómo funciona. Y la verdad que está siendo apasionante. Y nos hemos sentado a hablar de esto tranquilamente con la oficina de fondos... ...de los proyectos estratégicos de fondos europeos de Baleares. Y la verdad que ha sido una conversación... A mí me ha parecido apasionante. Una última cuestión, Aliana, porque mucha gente se puede estar preguntando... Bueno, oye, qué interesante todo esto que nos está contando Aliana. Estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿por qué hay que hacerlo con esta alianza en concreto? Es decir, ¿por qué tienen que ser ustedes los que forman parte de esta alianza? ¿Por qué en otros sectores, otros profesionales de la sociedad? O sea, ¿por qué el gobierno les tiene que decir que sí a ustedes? Bueno, la propuesta de la alianza es precisamente para que esté en todos los sectores. O sea, se le hace primero a la administración pública porque se le hace a la sociedad, pero la institución pública es quien representa a la sociedad. Es decir, es el paso adecuado. Primero hay que hablar con los representantes de la sociedad y entendiendo que caminamos desde ahí. Ellos ya se encargarán de lo que necesiten. Pedir datos, solicitar, verificar, testar, preguntar. Pero desde ahí se articula todo un sistema. Me refiero a que la idea es que desde ahí todas las alianzas son para todos los sectores que son el sector público, el sector privado al completo, desde las pymes a las empresas medianas, o sea, el sector privado, coopera a Fermalibre, el sector mixto, cualquier empresa de Canarias que ya tiene convenios en desarrollo con el sector privado. No, no, abierto, se ha integrado. Luego la sociedad civil y el tercer sector. O sea, tiene que estar toda la sociedad. O sea, esa clasificación de los cinco sectores es una alianza macro a cinco sectores metodológicos y en cada uno de ellos va a haber requisitos. O sea, es una propuesta para presentársela a la institución pública, para hacerla con ellos, para que ellos nos darán su feedback, opinarán, pero es para luego. O sea, tiene que verificarse completamente que todas las sociedades van a estar trabajando juntos para la sociedad. Y ustedes, en este caso, ¿qué ganan con esto? Porque entiendo que esto no se hace de manera gratuita, hay un trabajo detrás de más de un año preparando todo esto y si se sigue adelante, pues lógicamente es tiempo y es un trabajo que yo entiendo que habrá que remunerar. ¿Qué ganan ustedes con esto? Bueno, lo primero, a nivel de profesional, me refiero, todo lo que tiene que ver, o sea, este proyecto responde a una convocatoria que empezó en el 2020. Es decir, se pidieron proyectos estratégicos de alto impacto y desarrollo y se ha preparado un proyecto macro que luego se... Los valores de los proyectos, de las autorías, de todo, se le va a poner en manos del gobierno para que lo valore él, si sea lo que corresponda por honorarios, por propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a estar absolutamente regulado porque son una ejecución que garantiza la integridad, o sea, la integridad en la ejecución de proyectos. Hablamos de proyectos de alta innovación en la excelencia y de hecho va a estar transparente, van a estar los... O sea, queremos que sea total, o sea, que se vea hasta el milímetro cómo se va... O sea, que sea un ejemplo de gestión de recursos públicos de excelencia, de transparencia. Esa es una de las cosas que más queremos, que más queremos ganar. Y la segunda, si me permites a nivel personal, para mí, porque yo creo que es lo que nos mueve a mí y a todo el equipo que represento, que es algo maravilloso, es porque realmente somos... Bueno, todo nace de profesionales de la sostenibilidad, pero porque llevamos muchos años deseando que ocurra. O sea, lo que ganamos es que dos archipiélagos, o sea, que nosotros, como isleños, digamos, nos pusimos a ello. ¿Sabes? Entonces, lo logramos y lo podemos conseguir. Pueden ser pioneros en conseguir transformar el modelo y inspirar al mundo. Pues, Aliana Rodríguez, Alonso, la verdad es que ha sido un placer poder escucharte. Es muy interesante lo que comentas. Yo espero que también haya despertado la curiosidad de nuestros espectadores y espectadoras. Muchas gracias y mucha suerte. Veremos qué posición toma el gobierno de Canarias a partir de ahora, pero sin duda resulta muy interesante que este tipo de cosas se estén planteando y que empecemos a hablar abiertamente de la necesidad de transformar nuestra sociedad. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Un placer. El placer ha sido nuestro. Aliana Rodríguez Alonso hoy nos ha hablado de esa alianza público-privada que ya está sobre la mesa del gobierno de Canarias. Veremos qué desarrollo tiene en un momento, insisto, en el que el debate social está abierto, está en los medios de comunicación, pero también está dentro de la sociedad. Ahora solo hace falta conseguir que la sociedad también se integre y participe desde el sector privado también, pero desde la sociedad civil en esa transformación de la que hoy nos ha hablado Aliana. Esperemos, también insisto, que el gobierno de Canarias tenga predisposición para ello. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión y les recuerdo que a las 9 de la noche hoy volvemos con Canarias al día el repaso en directo, el análisis de la última actualidad que nos ha dejado todas las noticias del archipiélago de Canarias. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!